Importante porque tocan lo geopolítico, que es un poco lo que nos interesa aquí. Cuando Biden acusa a Trump de querer sacar a Estados Unidos de la OTAN, a lo cual le responde Trump que la política exterior de Biden nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que tiene más carga de verdad lo que dijo Trump que lo primero. Yo no veo a Trump sacando a Estados Unidos de la OTAN, lo cual no quiere decir que no la ponga en graves aprietos, pero no lo veo. Y no veo por qué, porque al final uno tiene que entender, y lo que iba a comentar antes, que aquí se enfrentan dos concepciones muy distintas de lo que tienen que ser los Estados Unidos. Una es Biden. Biden es un globalista. Biden es un hombre de la ideología dominante y, por lo tanto, de la ideología de la clase dominante norteamericana. Cumple con los mandatos de esas élites y, por lo tanto, va políticamente, es un liberal, pero no un liberal decimonónico de principios del siglo XIX o principios del XX. Estamos hablando de ese liberal actual que se distingue, primero, por tener una política neoconservadora en el exterior, por lo tanto, agresiva e imperialista, y una política de comprensión de las minorías y de las ideologías postmodernas, uok, que dominan la cultura norteamericana. Es decir, no es una política de izquierdas, que podríamos pensar, o la típica política socialdemócrata o socialista, como lo podemos entender en América o en América del Sur o en Europa. Para nada. La clase obrera estadounidense está completamente abandonada. La sociedad norteamericana necesita, 40 millones de norteamericanos necesitan vales para comer a final de mes. El nivel de desigualdad o pobreza, de desintegración social, de enfrentamiento casi étnico, de sectores de la población que se encuentran absolutamente discriminados, de masas ingentes que van allí a trabajar pensando en que aquel del sueño americano sigue existiendo, cuando realmente lo que hacen es servir de mano, de obra barata, no, baratísima, para mantener un aparato productivo salvajemente capitalista. Pero eso es lo que representa en el fondo Trump. Y como para controlar todo esto y para mantenerse en el poder, porque es evidente que esa situación es inestable, pues es un liberalismo que se desliza lentamente, gracias a esa sida globalista, hacia una forma de totalitarismo liberal. donde, por supuesto, la cultura de la cancelación, la censura, las restricciones a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que también estamos viendo en Europa, pues empiezan a extender por todos los Estados Unidos. Frente al que tenemos un Trump que está apoyado por fuerzas muy diferentes y de muy distintos signos. Está ese trabajador blanco de la industria que siente que su América, entiendaseme esto, estamos hablando de Estados Unidos, su América ya no es su América. Ese patriota norteamericano que ve que los Estados Unidos están en decadencia y que, bueno, pues se van a perder muchas cosas por el camino, que ya no son sus viejos Estados Unidos, de tabaco malboro y el sueño americano, ¿no? Es decir, el caballo y el rancho, etcétera, estas cosas, ¿no? Es un Trump que está apoyado por este tipo de gente, pero también por un sector neoconservador de los republicanos, que, lógicamente, no pueden abandonar el barco Trump porque Trump puede ganar y se cae fuera. Y lo que interesa al establishment norteamericano es tener la patita en los dos lados para que salga quien salga, ellos ganen. Son como la banca en los casinos. Ellos ganen, ¿no? Entonces, el gran problema de Trump es que, efectivamente, le vuelva a ocurrir lo que le ocurrió ya en los cuatro años que gobernó, que al final, en ese batiburrillo de fuerzas diferentes que en un momento de hoy no le apoyan, se impongan, porque tienen más poder, tienen más dinero, tienen más influencia, los sectores neoconservadores. Que esto le pasó ya en los cuatro años que gobernó Trump antes de Biden, ¿no? Ese es el gran peligro. Por otro lado, Trump es un hombre que no es aceptado por el establishment. Es decir, el establishment está ahí, y está ahí para ver si le puede utilizar, si se puede aprovechar de él, o si la pueden tumbar. Pero no es un hombre aceptado por el establishment. Trump es un paracaidista. Es un empresario, tiburón, tosco, un poco, pues, como sus votantes, que son fundamentalmente de los estados centrales de los Estados Unidos. Es decir, aquello que está entre la costa este y la costa oeste. Donde ahí el dominio de demócrata sí que es claro, ¿no? Es decir, desde Nueva York a Washington, en Filadelfia y todo esto, y luego California y demás, ¿no? El estado de Washington a la norte de California. Donde ahí sí que los demócratas dominan. Y donde, lógicamente, están las grandes sedes de los consorcios, las multinacionales, es decir, el aspecto financiero está Wall Street, en la costa este, ¿no? O los grupos mediáticos o las tecnológicas en la costa este, en California, ¿no? Silicon Valley, Hollywood y compañía, ¿no? Entonces, hay una clara división en los Estados Unidos en la tendencia al voto, ¿no? Y eso se nota y se percibe también a la hora de ver quién apoya a Trump, quién apoya a Biden y cómo se expresa cada uno a la hora de que haya un debate, ¿no? ¿Qué es lo único bueno que puede tener? Entiéndame, sé, lo de bueno siempre como un aspecto no valorativo, sino desde el punto de vista de alguien que no es norteamericano, que pueda tener Trump respecto a Biden. Pues que, al revés de un Biden que son unos fundamentalistas ideológico-globalistas que van hacia un totalitarismo liberal, Trump es un realista en las relaciones internacionales. Él dice, yo quiero lo mejor para los intereses de Estados Unidos. Y eso puede hacer que en un momento dado pues empiece a ver que el tema de enemistades con Rusia o de acabar una guerra en Ucrania no tenga ningún sentido. No beneficie para nada a los norteamericanos. Pero tú quieres decir con eso, José Antonio, que es menos sensible, menos sujeto a presiones por parte de los lobbies que tú mencionabas, empresarios, corporaciones, neoconservantes. ¿Es menos impresionable Trump? Es que Trump es más individualista. Trump es un hombre que, bueno, pues se ha hecho a sí mismo, se ha arruinado, se ha levantado, está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Es un tipo bronco. Y, por tanto, eso puede hacer que en un momento determinado sienta la presión de determinado lobby, por ejemplo, el tema de hay que mantener la ayuda a Zelensky. Ya vemos cómo trató en el debate a Zelensky como una especie de ladrón y de mercachifle que luego va a pedir dinero. Es decir, ¿por qué? Porque si es lo que ve y como está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, porque es un hombre hecho a sí mismo, si es lo que ve, nadie le va a convencer de lo contrario. Eso puede ser una bendición en función de por dónde lo tome. Y acabar con una guerra o puede ser una tragedia porque se acabe obsesionando con otra cosa que nos lleve a otra circunstancia similar. Por lo tanto, Trump siempre será un misterio cómo va a reaccionar. Pero, claro, hay ese peligro. ¿De quién se va a rodear Trump? ¿Se va a volver a rodear de elementos como los que tuvo en la legislatura que gobernó que le acabaron llevando a salirse del tratado por ejemplo nuclear con Irán a cometer el crimen contra el general Soleimani a apoyar a Israel en todas, El trasnado de la embajada, ¿te acuerdas? Claro, claro, es decir, se puede acabar metiéndose en fregados de ese tipo que no beneficiaron para nada a la política norteamericana. Vamos, es decir, de aquellos polvos vinieron los lodos actuales, de un Irán mucho más fortalecido, más independiente, más cercano estratégicamente a Rusia, a China y a toda Eurasia porque se sintió traicionado no solo por Trump en aquel momento, también por la Unión Europea que como auténticos vasallos fueron incapaces de mantener una postura independiente y razonable, ¿no? Es decir, no, no, Gracias.